¿Dónde estás? ¿Dónde estás, preciosa mía? Asómate como el sol se asoma entre la nube Necesito de ti como el pez del agua Porque amo el sueño que en ti se trasluce Y que me inspira el alma Con celestial ternura Cuando cierro mis ojos Despierto pensándote Y de ti percibo algo de amor Apenas un murmullo Tus pensamientos Emplealos En quien te adora Y es tan tuyo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?